Hola, hace un par de semanas estuve en Jaén, concretamente en Sierra Mágina, disfrutando de sus paisajes, de su gastronomía y, sobre todo, de sus grandes aceites de oliva virgen extra. Os cuento todo con más detalle en el blog. Probé muchos de sus platos tradicionales, interesantísimos los andrajos, pero hoy voy a hacer las berenjenas fritas, que son más sencillas. Eso sí, con miel de caña, es decir, melaza. Como veis, empezamos pelando la berenjena, aunque también podríais freírla con piel. Una vez pelada, la cortamos como si fueran patatas fritas, procurando que todos los trozos tengan más o menos la misma medida. Y vamos a hacer dos versiones. La mitad la vamos a sumergir en leche y la otra mitad en cerveza, a ver qué tal. Lo lógico es que quede más crujiente la de cerveza y más suave la que ha estado en leche. Y la vamos a dejar entre 5 y 10 minutos en remojo. Tenemos abundante aceite de oliva virgen extra, como no puede ser de otra manera, en la sartén. Encendemos el fuego y, mientras se calienta, escurrimos la berenjena con ayuda de papel de cocina, como veis. Y después la enharinamos. La pasamos por harina. Y de ahí al fuego. Vamos a tener el aceite bien caliente. Cuando añadimos la berenjena, lo bajamos, dejamos unos 5 minutos hasta que empiece a coger color y, finalmente, damos un golpe fuerte de fuego para que queden bien crujientes. Y hacemos la misma operación con las que hemos dejado en cerveza. Retiramos y escurrimos el aceite sobrante sobre papel de cocina. Y se tienen que servir enseguida para que conserve en el crujiente. un pellizco de sal. Y el remate final es con la miel de caña o la melaza. No sabía yo que la hacen en Málaga. Y a la mesa. Vamos a ver qué tal. Voy a empezar por leche. Y después, cerveza. Una diferencia muy sutil. Más crujiente la cerveza. Curioso que de sabor la diferencia es muy sutil. La leche queda un pelín más dulce y la cerveza más amargo. Bueno, ahora ha pasado un ratito desde que están hechas, esto hay que servirlo rápidamente con un buen golpe de fuego al final para que quede bien crujiente. Y la melaza pues tiene su punto porque no es miel, es otra cosa. Ya sabéis, es de caña de azúcar. Bueno, que vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!